¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, El Satriani. El Satriani El Satriani Nos pusimos internacionales y trajimos una cerveza italiana, esta vez una totalmente mexicana, 100%, una coronita. Una coronita extra, una cerveza que está en esta ocasión es presentación en lata. Existen varias presentaciones, está esta que creo que es la más chiquita y luego le sigue otra más grande de 400 y tantos y está la de al litro. La del bañil. Andale, mejor conocidas como balas de plata por el color, por lo que es la lata y... Pues bueno mi querido Antonio, como tú que has probado yo creo que infinidad de cervezas como estas. Yo siempre les pregunto a mis amigos, ¿con cuántas cervezas de esta presentación te pones y haga pedo? Mira, actualmente si, lo llaman cerveza. Esto me remonta a mi tipo de estudiantes, donde, pues, por una extra, a mi compañera, a mi compañera, a mi compañera, a mi compañera, a mi compañera. No, pero ese tipo de cervezas, bueno, ahorita, tres o cuatro ya no, vamos a comer mucha cerveza. Y, pues no, ya no te lo sabría decir con cuántas, me llegó alterar mentalmente, pero, no, no, es este, para disfrutarla una, dos o tres, porque necesitas de estas, caen muy bien. Sobre todo, este, cuando es calor, cuando es, cuando quieres recuscarte, pues sí, unas tres cervezas, excelente. Entonces, ¿cuántas? ¿Cuántas te tomas? Híjole, fíjole, fíjate que, igual, igual que tú, bueno, hace un par de días, ya no tomo algo de cerveza, un par de días, muchos, no muchos, no sé. Pero fíjate que, para mí la cerveza Corona, en lo particular, es una cerveza, la cual me gusta mucho, por, por un, a mi me gusta mucho el tema de la comida, la convivencia, lo que platicamos en el video anterior. Y, ahí en tu casa que vamos a, recientemente vamos a tener un video ahí en la terracita de un servidor, me gusta mucho el, el, el asar carne, el estar comidiendo, y todo, siempre, clásico, 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 llegas, ¿sí o no? No, no van a dejar mentir, llegas, haces todo tu preparación, porque ese es un ritual, cuando vas a hacer una carne, sabes un ritual, ¿sí o no? Llegas, las cebollas, las penatas, las pinzas, la carne, y todo lo organizas de una manera que, hasta le tomas una foto para el face, y dices, ¡puesa! Padrísimo, entonces, es un ritual, padrísimo, llegas, pero antes de, de, meter el, 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 el encendedor, siempre haces, a ver si se escucha. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es mágico! Eso es lo primero, no sé si seamos, como compartamos esta misma experiencia, una filosofía muy interesante, pero es lo primerito que hago, y lo aparte, ¿sabes qué? Déjame platicarles, que tengo un mandil, soy mandilón también aparte, pero tengo un mandil que la lata, la pones aquí, la pones aquí, entonces, estás aquí poniendo el asamador y agarras la cerveza, y es perfecta para el previo, hacer la comida, la carnita, entonces, estás bebiendo de una manera muy singular, muy de gusto, pero también hay algo muy interesante, sales del trabajo, imagínese, una jornada laboral, que dices, me duele todo desde aquí hasta luego de este pico, sales, agarras tu coche, vas manejando, y en la esquina próxima siguiente, ves a una persona que está haciendo lo mismo que hicimos con ese subido tan característico, que es como camparse en un punto, y lo ves, tú vas en tu coche, el concentrado que tienes que llegar a tu destino, y ves en aquella esquina, a un tipo, que está agarrando un vidrio, porque es un vidrio, déjenme decir, es un vidrio así, lo agarra con una singularidad, que hasta se ve como, pero tú vas concentrado que tienes que llegar a tu destino, estamos de acuerdo, entonces, dices, en el maldito trayectoria del camino, dices, ¿qué me pasa?, ¿por qué?, sí, 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 entonces, este tema, de esta cerveza, no sé, los creadores, Dios los tenga en su santa gloria, sí, sí, la verdad que sí, es una cerveza industrial, pero la verdad que es para mí, mi favorita, sí, es una, es para decir que es mi favorita, sí, una cerveza guerrillera, una cerveza de batalla, y nuevamente, eso es poesía, no, 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 yo creo que haces eso, es un romanticismo, y todo el mundo hasta voltea, independientemente, saca la espinita hasta el que, no, no quiera tomar en ese momento, y fíjate, ahorita me acabo de acordar, la cerveza así, sagrada, me acuerdo que a mi querido Toño, una vez, este, en un cumpleaños, en Calvillo, que te aventaron a la alberca, y no soltaba el bote, no, porque había de soltar, era, así era, casi que ahogando, pero con la botella, al final, creo que ya, no, la dejé en la orilla, pero que se ahogue, que me ahogue yo, no la cerveza, y cuantos que nos escuchan también, que nos ven, dices, hemos hecho eso que te caes, exacto, pero no se derraba en una sola bomba, padrísimo, esa vez de Calvillo, la vez que fuimos ahí, este, esperamos que Puerto, podamos hacer una, ese lugar estaba muy padre, padrísimo, luego les vamos a recomendar, este, a ver si el propietario se amucha con un patrocino ahí, para hacer la reseña completa, está en el rancho de la Calixtina, dentro del rancho de la Calixtina, en Calvillo, formidable, es un lugar, es un espacio de convivencia, muy, muy bueno, muy interesante para la familia, y fue lo que pudimos hacer, tuvimos más de 20 personas ahí, el espacio tiene el documento para las 20 personas más, además tiene unos espacios, albercas, alzadores, la casa está grandísima, muy interesante, próximamente vamos a hacer la, la segunda reseña ahí, pero bueno, ahí está, a ver qué está, al menos ya no con el bote, hice todo lo posible, que no le caigan una gota de agua sucia, pero el equilibrio que tal, no, 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 yo me hundí todo, la cerveza tuvo que sobrevivir, como el Titanic, yo fui Jack, y esta fue este Rose, bueno, una cerveza, dos colores, una cerveza ya conocida por toda la República Mexicana, para los amigos que sean extranjeros, esta cerveza es muy popular aquí en la República, una cerveza que te la encuentras donde quieras, te la encuentras en diferentes presentaciones, como ya había dicho, hasta en Caguama, que la Caguama viene siendo la presentación del litro, a litro 200, una cerveza con bastante historia, una cerveza, una lata bastante peculiar, digo, ya estamos acostumbrados a verla, por aquí dos, dos, qué se podría decir, que son dragones, no sé qué son, la corona, no sé si sabían este dato, pero la cerveza en España, no se llama corona, no la dejan llamarse corona, exacto, creo que se llama coronita o algo así, y pues bueno, una presentación de 355 mililitros, 4.5 grados de alcohol, por volumen de la cervecería modelo, una cervecera que está muy presente aquí en la ciudad de Aguascalientes, y pues bueno, sin nada más que decir, vamos a desnudarla, por favor, me permites tu vaso, vamos a desnudarla, muchas gracias, muchas gracias, nada más, te imaginas, y ahorita ya estamos en, que la cristalería le viene en, en popa, porque, le viene bien a la, le viene bastante bien, no olviden seguir a mis amigos, que atreven en sus redes sociales, en su canal, apoyarlo, hace videos muy interesantes sobre cervecería, las degustaciones de cervezas, conocen mucho del tema, apóyelo, síganlo apoyando a mí, así es, ya somos 400 suscriptores, ya vamos llegando allá a la meta de los, del primer escalón, que son los mil, para poder monetizar, si llegamos a los mil, les voy a traer a Kareli Ruiz, eso chino, no, 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 Kareli no te creas, bueno, si la traemos, bueno, si llegamos a la cerveza, por ahí que si nos está viendo, yo creo que si nos está viendo, si nos está viendo Kareli, pero no, o sea, Kareli es cara, sí, ahí al mínimo, vamos a ponerle unos, ¿qué? 5, 10, 10 mil, 10 mil suscriptores, 10 mil suscriptores, traemos a Kareli, para que tome cerveza con nosotros, exacto, ¿verdad? Y la traemos, ¿verdad? Bueno, bueno, señores, este, pues, ¿qué más se puede decir? Mira, Kareli con C de casa, es la que vive aquí atrás, una cerveza bastante bonita, totalmente brillante, clara, esa sí es limpia, limpiecita, las burbujitas por ahí, hermosas, que se ven ahí subiendo, una espuma, que la verdad, este tipo de crecería le ayuda bastante, para que la espuma se vea así, este tipo de copa está hecha especialmente para la cerveza, para que se laque, para que la espuma salga, una corona de espuma muy bonita, muy abundante, totalmente blanca, tal cual una nube, muy, muy bonita. Fíjate que, el tener una cerveza así en mis manos, la voy a decir una babosa, la mejor salud, es un color dorado muy intenso, ¿verdad? Es un color dorado, que es una peculiaridad de las cervezas mexicanas, incluso en otros países lo reconocen, este tipo de color, no a todas las cervezas se le da, en México, por la materia prima, por el proceso de elaboración del agua, incluso tiene que ver ahí con el proceso del agua, pero siempre lo que han mirado, esta cerveza es una dorada, vamos a pensar, totalmente dorada. Sí, el color está hermoso, está muy bonito. Se antoja verlo. Un aroma, y si se nota lo que es el alcohol, la nota alcohólica. ¿Presente? Serial. Y el cereal totalmente, totalmente esa esencia, maíz. Unos granos como... Totalmente maíz. Es totalmente cerealosa. Un complexo. Sí, 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 totalmente. Sí, tiene presencia de muchas notas ahí de maíz, de cereales. Y la nota alcohólica. Es el color del centeno, pero no, no, no. Sí, sí predomina en el tal, es la vaina más el maíz. Pero tiene un rico aroma. Sí, está... Es de color. Está buena, sí. Bueno, sin nada más que decir, vamos a... Esto no es una mala cerveza, es una buena cerveza. Una cerveza que se disfruta mucho, y que es un buen pretexto para la reunión con los amigos, para un buen rato de convivencia, para toda ocasión. Una cosa que sí he aprendido es que esta cerveza, independientemente si sea caguama, botella o lata, hay que romperla, porque si te la tomas directamente del bote, sí te empanzona bastante. Es que es muy importante, fíjate. Porque luego, vamos a comer la carnita asada, o lo que quieras, llegas, abres la cheve, y sabroso, comes dos, tres bocados, y ya te sientes totalmente lleno, o satisfecho. Eso pasa porque la cerveza, en vez de tronar en tu vaso, obviamente... Sí, en vez de... Sí, que la asignación la libera en el estómago, y no en el vaso. Y por eso entonces... La libera además los aromas. Sí. Sí, porque en vez de romperla en el vaso, la rompes en el estómago, todo momento... Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir. ¡Salud! Voy a contar un saludo a mi vecino argentino, que también va a estar en el cocinador, que era un récord que tenemos. ¡Ah, no, no! Está comprometido. Pero ese juez, ese cabrón es, ama, adora, a la cerveza. O sea, es argentino... ¿Cuál es el vino de Argentina? ¿Qué es el... ¿Qué es el... como hacer este sonido? Bueno. Si alguien nos lo está escuchando, es... es... un vino... ¿El Fernet? No, El Fernet. El Fernet. Entonces, yo, bastante gente que viene con el Fernet. ¿Y sabes cómo se come el Fernet? Con Coca. Con Coca. Quien ha probado el Fernet, el Fernet es realmente dulce. Para mí es como un... Cuando andas malo de la tos, digo, con todo el debido respeto para los argentinos, porque es algo muy rico, pero es algo muy dulce. Y tú a la mente es muy... mucho dulce. Qué padre. O sea, es muy padre. Una vez con el papá de mi hijo, digo, vamos a ponernos una... Pero con Fernet. No, no voy. No voy. Pero bueno, hablando de este cuate, ame ahora la cerveza. Y bueno, para él también un saludo, mi querido argentino, que tiene una gran... grandes amistades argentinas, que también van a estar en el reto próximo, que vamos a... Además, aficionado diamante de las carreras. Chico, viejo que viejo sabroso. Bueno, saludcitas, si eres. Hombre. Chico de la copa. Sí, estas copas se me hace... se me hace bastante bonita. Está hermosa la copa. Está bien lograda, bien diseñada, porque aquí viene un relieve donde la... para sostenerla. Sí, para que no se gire. Y a mí lo que me encanta del detalle de esta coronita, de este anillo, el anillo como si fuera un cáliz, está bastante bonito. Si ustedes están viendo este video y no tienen una cerveza en su mano, no sé qué están haciendo. Pues córrele rápido a la pienita más próxima de su esquina. ¡Vida! Porquita extra. ¿Una cargurada? No, guapita, porquita. Y diga... ¡Deba! ¡Salud! Oye, pero bueno, platicamos mucho de cervezas, platicamos mucho. Y la verdad, yo estoy aprendiendo mucho de esto porque en un video pasado les comentaba porque no sé qué no sé qué. Yo la verdad es que agarra cerveza me la tomo muy a gusto. La disfruto... Para mí, el mejor vino, la mejor cerveza es la que disfruto con mis amigos, con mi familia. Eso es lo más importante. la verdad, yo creo que esta cerveza está diseñada para eso totalmente, para carnes asadas. para estar con los cuates, para refrescar. ¿Y no les ha pasado que te tomas una cervecita, dos cervecitas, y se les mete el chamufo? Y se les mete el chamuquillo. O mejor. ¿Cómo les ha pasado que te tomas una cerveza, no sé verdad? ¿Tres, cuatro? ¿Ukay? Y la gente empieza a escuchar voces. Toma otra cerveza. No, yo de mis esposas. Hay una más, hijo de la chingada. No, es cierto. No, no, no. Sí, sí, sí. La reina, pero... No, oye, el tema es también importante arrascar, pero fíjate, hay cosas importantes que pasan también, que es lo para. Exacto, la verdad que... Yo creo que cada uno de nosotros tenemos historias bastante interesantes. Por aquí, me creo, Toño me estaba dando la exclusiva de su historia, no me la terminó de contar, pero... Híjole, a ver si nos pudieras platicar. Antes de que cuentes esa historia que está padrísimo, ¿no? Sí. Fíjate que, bueno, yo tengo el gusto y el honor y el placer de tener muchos años de convivencia con Toño, de secundaria, y, no sé, casualmente, cosas siempre paranormales, es que fíjate que hay gente más susceptible a que vea, sienta todo ese tipo de fenómenos, ¿eh? Dices, cabrón, o sea, no sé por qué tienes un imán para esas cosas y cosas en verdad que te... A lo mejor que los que son totalmente que no querían nada, ¿eh? Ya la cerveza se le subió. Pues sí, pero bueno, hay cosas que me tocó personalmente ver así, y decir, oye, o sea, no, y lo que le pasó a él, que lo que nos va a platicar está, está, está muy chido. Pero a ver, agárra así, póngase cómodo, apague la luz. Piense que les comentaba a mi estimado Santeranico, me gusta el tema porque su canal también es bichisismo. Así es. Le da un toque de bichisismo y eso es algo muy interesante. Gracias. 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 Gracias.